Música Este es el placer más grande que Por ello quiero decirles que muchas felicidades estamos trabajando en beneficio de muchas necesidades que hay en la mecánica en este año 2020 que pasó, invertimos más de 80 millones de pesos en otras acciones se ven llamas y me miraron las calles, me llevaron bien el cuero totalmente el estreno y bueno pues habrá que reconstruir todo lo que es posible, no hay dinero que alcance ustedes que fueron beneficiados con estos aparatos auditivos pues es de verdad que es una magia para quienes necesitamos estos aparatos hoy en día, yo veo a Joshua Joshua Joshua, mira que bien, hoy se siente maravilloso Joshua, verdad yo no hay Joshua, ven acompáñame Joshua, ven con nosotros y eso, ¿qué edad tiene? cuatro años cuatro años y hoy vemos sus aparatos auditivos ven el y ayudar a alguien que tiene toda una vida por delante pues aquí trabajamos en beneficio de los adultos mayores de nuestros niños nuestros jóvenes nuestras amas de casa y de toda la familia por ello son bienvenidos y el apoyo que hoy ha brindado este virus municipal a través del gobierno del Estado de México pues decirles que trabajamos de uno con hombro beneficio de la salud esto es salud de verdad que cambia la vida se transforma la vida por ello nosotros no solamente de eslogan decimos gobierno que transforme sino con hechos verdaderos hoy en esta 14 aparatos de gestión de 168 mil pesos que vienen a transformar la calidad de vida de mujeres hombres niños adultos mayores de todas las edades ¿no? qué maravilloso Presidenta muchas gracias por este apoyo a las familias amecamequense nosotros estamos sirviéndole a los amecamequenses no hay intereses particulares sino a un bienestar común esto es lo más importante y maravilloso nacimos en esta tierra crecimos en esta tierra y nos debemos a nuestra gente por ello trabajamos incansablemente y lo seguiremos haciendo presente en verdad te admiro el trabajo que haces muchas gracias por estar atento este bebé hoy pues cambia la vida con los aparatos auditivos es hermoso y maravilloso transformar la vida de los niños la verdad que nosotros trabajamos de una manera muy encantada muy comprometida con nuestros pequeños la sonrisa de un niño no tiene precio la sonrisa de un niño cambia y nos transforma por enojados que estemos cuando el niño nos sonríe ¡ay! ya me la mataste con... si no es cierto mamá y las mamás que no dan por los hijos acaba de pasar el día internacional de la mujer yo quiero decirles que todo nuestro respeto y nuestro cariño a las mujeres estamos comprometidos con ustedes y que aquí tienen a un amigo que aquí tienen a un aliado y que siempre encontrarán un hombro para decirnos hombro con hombro vamos a trabajar por el bienestar de América con muchas gracias muchas felicidades en verdad muchas pero muchas que alegría me da a mí que hayan recibido esto es una alegría maravillosa y Joshua y Joshua disfrútalo mucho y Joshua bendiciones y Joshua es el ejemplo de que sí se puede ¿sí? hemos gestionado también algo que nos sucedió y que no nos sabía pasar los del temblor muchos cambiaron sus viviendas sus barras